Hola panzerianos, ¿cómo están? Una vez más les traigo algo de mi amplio archivo y esta vez se trata de publicidades del Leopard en particular la versión del Leopard que salió en 1975 que era la primera con la cual se contaba de estabilización en el arma de 105 milímetros después sigue la presentación oficial del TAM prototipos del tanque argentino mediano se habían presentado en fecha anterior de 1980 pero podemos decir que en 1980 arrancó la producción de preserie la producción de serie propiamente dicha no arrancaría digamos a buen ritmo hasta 1982 respondiendo por qué no se empleó el TAM en Malvinas principalmente porque era complicado llevarlo y sobre todo porque una vez instalado el bloqueo de la frota británica a principios de mayo alrededor de las islas el único elemento de transporte que podía pasar, que podía entrar para abastecer la guarnición argentina eran los aviones C-130 Hércules un Hércules puede cargar hasta 20 toneladas de peso pero obviamente un TAM pesa mucho más habría que ver también cuál es la movilidad de un vehículo de más de 30 toneladas en el terreno abierto de las islas Malvinas que es bastante blando los británicos jamás han desplegado tanques pesados en su guarnición militar lo que sí utilizaron en 1982 es un vehículo de reconocimiento de orugas que es el Cimeter y el Scorpion son vehículos que no pesan más de 8 toneladas y que se mostraron mucho más móviles mucho más útiles que los vehículos de rueda Panjar 4x4 que desplegó el ejército argentino ahora vamos a las publicidades notese como en esa época finales de los 70 principios de los 80 se hacía mucho énfasis cuando un vehículo podía disparar con precisión en movimiento kampfpanzer leopard ein zuverlässiges waffensystem das alle forderungen erfüllt die in einen modernen kampfpanzer gestellt werden die wesentlichen forderungen sind große feuerkraft hohe treffsicherheit überlegene beweglichkeit gutes beschleunigungsvermögen hohe geschwindigkeit geringes gewicht großer fahrbereich niedrige silhouette kompakte bauart mit beobachtungsmöglichkeiten nach allen seiten ausreichende Panzer und schutz gegen abc kampfmittel er muss warten und unter wasser fahren können die waffen stabilisierung verkürzt den schießhalt und erlaubt das schießen aus der bewegung ein blick durchs zielfernrohr einmal ohne eingeschaltete waffen stabilisierung und jetzt mit eingeschalteter stabilisierung nach dem einführen der patrone schließt sich der horizontal flach keilverschluss automatisch die munition wird elektrisch gezündet kein nachschwingen beim schuss die ruhelage ist sofort wieder erreicht hier durch zeitlupe sichtbar gemacht schnelle schussfolge bei rosa reichweite podemos hablar podemos hablar ahora de los sistemas de los sistemas de armas de este moderno tanque argentino bueno bueno el tanque está dotado con un cañón de 105 milímetros que es su arma principal aparte tiene dos ametralladoras de 7,62 milímetros y ocho tubos lanza humo o lanza granada la efectividad del arma está relacionada con una computadora balística que posee este tanque la cual contiene dentro de sus elementos un aparato que puede medir la distancia por medio del rayo láser ¿de qué tipo de munición está provisto el TAM? bueno el cañón del cual está equipado el tanque permite la utilización de una gran gama de municiones que existen actualmente en uso y un detalle importante es la estabilidad del cañón nosotros lo vemos en una prueba están colocando un vaso con cerveza y en instantes nomás va a comenzar la marcha sin derramar una sola gota es importante esto ¿no? si ya habíamos hablado que hoy en día la precisión del cañón está dada por el sistema de estabilización del tanque ¿qué quiere decir esto? quiere decir que mientras el tanque copia las irregularidades del terreno el cañón debe seguir permanentemente apuntado al blanco y y y y y y y ¡Gracias!